en nombre de la verdad y en sacrificio a la comunidad audiófila el día de hoy voy a hacer una comparación de audio entre los diferentes tipos de calidades que maneja chai dan al momento de reproducir la música tenemos tenemos cuatro tipos de resolución la normal la alta la hi-fi y la calidad máster vamos a reproducir una canción con copyright por eso les estoy diciendo que me voy a sacrificar si me desmonetizan el canal si quieren hacer conmigo lo que quieran no importa quiero compartir esto con la banda del anteaudiófilo y quiero que hagamos un ejercicio a ver si hay diferencias audibles entre las diferentes calidades que tiene esta plataforma a ver si es cierto la canción es la que estás escuchando killing me softly de roberta flack la cual se encuentra en las cuatro versiones desde la calidad máster hasta de la calidad normal como debería ser obvio no entonces vamos a hacer la prueba bueno estas son las calidades de las que yo te hablaba no normal alta hi-fi y máster estamos escuchando o escuchar primeramente en la calidad normal esta canción la vamos a regresar al principio y me voy a callar la boca me voy a callar el mi no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Neta te diste cuenta? A ver, va de nuevo Ahora en calidad normal Por favor Quening eso Nanole ы Lletgue La En Juntos Quim 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 es que mira, déjame volverte a aquel micrófono, es que cuando lo estoy escuchando en la calidad máxima, como que mi cerebro a huevo quiere sacar mejores detalles, pero después pongo la versión normal, pongo atención en los mismos detalles que en la versión de mayor resolución y siguen estando ahí cabrón, ay wey, qué pedo wey, qué hacemos, qué hacemos cabrón, le creemos a la industria, no le creemos, nos dejamos seducir por el efecto placebo, qué hacemos cabrón, es que yo no sé si mis oídos estén completamente dañados, no sé si haya algún problema en mi cadena de audio cabrón, pero yo no creo que la gran diferencia entre un buen sonido y un mal sonido esté en los tracks que escuchamos, obviamente que va a haber uno que otro material que esté mal grabado, pero yo creo que lo que más determina, lo que mejor determina el sonido, es tu equipo, que también esté construida tu cadena de audio y yo creo que, no sé wey, es que estoy, estoy en shock cabrón, o sea, no sé hasta dónde el efecto placebo se inunda de nuestro subconsciente que nos quiere obligar a percibir mejoras que ya existen en otras calidades de grabación, o en otro tipo de grabación o de contenedor digital, porque cabrón, o sea, lo que estoy escuchando yo aquí entre, entre Tidal Master y entre la calidad normal de la grabación, pues wey, o dimen que estoy mal, dime que estoy mal, con que la grabación esté bien hecha, wey, con que la grabación esté hecha, eh, ya con eso la llevas de gane, wey, y sobre todo con que tus oídos aprueben lo que estás escuchando, yo creo que eso es más que suficiente, wey, esta canción está perfectamente bien grabada en cualquiera de las cuatro calidades que, que nos está poniendo Tidal cabrón, pues ahí están los resultados, espero que, que se logre notar un poquito de, de la diferencia, quiero abrir un paréntesis, quiero abrir un paréntesis en, con respecto a los comentarios que estábamos haciendo en el video de ayer, acerca de, de que hay audiófilos que rechazan el uso de plataformas como Spotify o como el MP3, cuando antes eran usuarios de esas tecnologías, y se me olvidó comentar que hay otro tipo de audiófilo, y de hecho me quedé con ese, me quedé con ese, ese gusanillo allá de adentro, uy, no, hay audiófilos que vienen de más atrás, que ellos, ellos sí se dieron cuenta del salto de calidad que hubo, para mal, cuando pasaron de la calidad CD, o del vinilo, a los MP3, o a la tecnología de audio digital, ellos sí fueron sensibles en cuanto a ese salto de calidad, porque los primeros MP3, hay que ser conscientes de que los primeros MP3, por querer comprimir tanto la música, hacían cosas asquerosas, recuerda que el MP3 tiene varias calidades también de grabación, y al principio utilizaban la, la, la compresión de MP3, la más pobre, creo que era de 64kbps, o de 128kbps, algo así, ya las últimas grabaciones de MP3, con menos compresión, son las que son de 328, y de 256kbps, es en donde ya, ya se escucha mucho mejor, ya, un tanto más si ya subes al flag, pero, pues también como lo hemos visto aquí, mucho tiene que ver, como, como viene el master original de, de esa canción, lo acabamos de descubrir, la canción de Killing Me Softly, pues está muy bien grabada, cabrón, y, y está tan bien grabada, que es difícil de, de diferenciar entre las cuatro calidades, que acabamos de, de percibir, no te niego, que, que, genuinamente, eh, el archivo MQA, esté grabado, con los estándares de calidad, que, se supone que debe de tener, no te miento, no te quiero convencer de lo contrario, acerca de eso, si, si es real, porque, el FIO, te reconoce los, los, los 192, eh, kiloguerdes, con los que trabaja, pero, pues, en la práctica, y, gracias a lo bien grabado, que está el master original, pues, yo no me di cuenta, wey, yo no me di cuenta, y, 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 si quieres, ven, y, 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 límpienme las orejitas, cabrón, bueno, pues, una noche más de polémica, aquí, con tu buen amigo, el pájaro Cripo Capote, estamos en contacto.